El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que el estado ya cuenta con un C5 moderno, un C5I moderno, con la más alta tecnología y el más grande por sus instalaciones en toda América Latina. En la inauguración en la que estuvo presente el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el mandatario estatal destacó que este complejo cuenta con dos componentes esenciales que son la parte tecnológica y el capital humano, con trescientos sesenta analistas a su servicio. En tanto, Durazo reconoció la evolución tecnológica que contiene este complejo. Ha sido fácil, hace unos días los compañeros de los de la prensa me decían, es que usted se comprometió a entregar Uruapan, Morelia y otros municipios seguros. Pues dije, pues sí, sí me comprometí y sigo comprometido. El problema es que cuando no tienes la información a detalle de lo que realmente está pasando, pues no siempre va a coincidir el deseo con la realidad. Y lo que nos hemos encontrado es que no solamente para Michoacán, sino para el país, es un gran reto el tema de la seguridad. La tecnología, no podemos desestimar su aportación. Por ello, encontrarnos hoy con una red de fibra óptica que cubre prácticamente todo el Estado, con seis mil cámaras, con un número muy importante de subcentros de inteligencia. Gracias. Gracias.